El gobierno de la República, el Estado nicaragüense, estamos realmente comprometidos con buscar la paz. Y quiero dejárselos expresados claramente. Y estamos depositando mucha confianza, mucha esperanza en la seriedad del encuentro y de las negociaciones por la paz que se están llevando en este momento. Y que incluye todo, incluye hasta los acuerdos alrededor de la garantía ciudadana, incluye todo lo que ustedes han visto en la agenda. Porque nuestra Nicaragua históricamente ha venido en vaivenes y creo que debe llegar un momento que todos tenemos que aprender. Y pensábamos que iba a ser muy difícil y pensamos hoy que es muy difícil que se rompa una paz que es tan anhelada por el pueblo nicaragüense. Ustedes lo saben. Nueve de cada diez nicaragüenses dicen, expresan el deseo de paz. Todos lo expresamos. Nueve de cada diez. Es como un deseo supremo. Porque estamos convencidos de que esa es la puerta para tantas cosas. Para el desarrollo, para la tranquilidad, para la prosperidad, para... Y eso pasa por ir poco a poco asentando una democracia que es bastante joven. Para los tiempos históricos es bastante joven. Ustedes lo saben. Tal vez los más jóvenes hay que recordar que aquí la primera elección fue en 1984 realmente. Y la primera vez que se entregó un gobierno a manos de otras fuerzas políticas a través de un resultado electoral fue en 1990. Es decir, tenemos realmente una democracia de poquísimas décadas y que tenemos que irla asentando. Y lo primero es reconocer de que errores cometemos todos y que tenemos que ir buscando. Destruyendo no salimos adelante. Eso es bien fácil. Y eso lo saben ustedes que son responsables de muchas acciones y muchos trabajos que nos han permitido ir construyendo. Yo lo veo en salud. Yo lo veo en salud. Ahí está Stephen. Yo lo veo en salud. Lo veo en... en diferentes áreas. Entonces yo creo que es importante eso. Y nosotros tenemos un mandato ya particularmente. y lo platicaba aquí con los compañeros y con Luis particularmente. El mandato de nosotros es agilización, facilitación, apoyar a todas estas asociaciones y organismos no gubernamentales porque es con el concurso de todos que vamos a salir adelante. Es la única forma. Y el mandato de nosotros es que cuando hablamos la doctora Castro habla de salud, no habla del sector público de salud únicamente. Habla de salud en Nicaragua donde tiene que comprenderse que está el sector público, que está el sector privado y que está un sector que tiene un impacto social muy grande como son los organismos no gubernamentales que trabajan en el área de salud, las asociaciones que trabajan en el área de salud. Entonces, creo que esa debe ser la base de todo. Y para poder tener una verdadera y una buena agilización y una buena facilitación nos necesitamos una buena comunicación. Y eso es lo que creo y más bien quiero que establezcamos en una forma permanente. Que continuamos estableciendo en una forma permanente. Aquí organizaciones vienen saliendo ahorita fueron casi 150 personalidades jurídicas aprobadas en 2017 y en el 2018 fueron casi 120 personalidades jurídicas aprobadas en la asamblea y ahorita en el primer trimestre de la asamblea llevamos 25 asociaciones aprobadas. Y eso va a seguir. Eso va a seguir. Entonces, yo creo que es importante que nos une el deseo de paz, que nos une efectivamente el deseo de sacar adelante este país, el deseo de prosperidad y de afianzar económicamente el país, el deseo de trabajar por los nicaragüenses. Entonces, nosotros, eso nos une. Y el deseo de asentar una democracia joven. Yo estoy seguro que ese proceso que se va dando va a salir adelante. Lo tenemos que apoyar todo. Lo tenemos que respaldar todo. Ahí tienen que ir saliendo acuerdos día a día hasta que logremos asentar este proceso. No fue fácil, no es fácil. Habíamos caminado con expresiones muy claras del avance. No lo voy a repetir, ustedes lo conocen. Y no ha sido fácil, no fue fácil mantener 10 años un crecimiento de 5.2 promedio anual en los últimos 10 años antes del 2018. Eso no es fácil. Eso necesitaba el concurso de todos nosotros. Ahora necesita el concurso de todos nosotros re-enrumbar ese camino. Entonces, yo quiero expresarle a ustedes, darle la bienvenida a este encuentro, expresarle el firme compromiso de corazón para sacar adelante este país. A nadie nos conviene que el país no alcance la paz que todos anhelamos, la tranquilidad y con las reglas del juego claras para seguir bregando hacia adelante. Eso es, y reiterarle el saludo del comandante Daniel, de la compañera Rosario, del gobierno en general, de la asamblea, de todos nosotros y por qué no decirlo con orgullo de todos los andinistas. Reiterarle el saludo y el cariño a todos ustedes. Vamos a continuar con una agenda donde los compañeros que tienen áreas muy importantes ya van a interactuar con ustedes. Gracias y bienvenido.